Randy viene a decir, quítanme ese tag, así nosotros nos hemos solificado con el nombre de Guineos, los meros bananos de Honduras, ya vamos a comenzar, estamos esperando, Yuka que vino recién hoy de Estados Unidos para este torneo, se dan el puñito, se dan unas sonrisitas, pero sonrisa es lo que mero vamos a tener ahorita, Papá San Pedro contra Teus, vamos a tener a Snake contra Daisy. No, mirala de acá, perdón, perdón, vamos a poner el juego, culpemos a Laszlo por distraerme ahí. Mirala ahí, dale refresh. Buen back throw a dash attack, vamos a ver si esta Daisy hace la jugada, recordemos de que usualmente Big Fred juega a Rosalina contra Yuka, uy, tratando de hacer un smash random ahí. pero también esa Daisy de Big Fred no tenemos nada que cuestionarle, es un super secundario que tiene este man ahora. Cuidado con esas granadas, uy, no logra castigar, buen down smash para agarrar con un multi-hit. Uy, cuidado, se logra capear con ese reverse nutrer B, buen parry, uy, un spot dodge raro de parte de Fred, pero no hubo punish, un upper que mata súper rápido, muy bien de parte de Yuka, quitando la primera stock ahorita, tratando de hacer su game plan ahorita con las granadas. Fred tratando de encontrar una abertura, y muy buen DI para evitar, uy, buen DI de Fred para evitar ese combo. No han hecho mucho daño, ahorita Fred ocupa quitar ese stock, pero ese combo, reacción agresivo, Fred inmediatamente tirando su propio ataque, una vez más, mandándolo de esquina a esquina a Yuka. Saca un abo, buen fer, pero no logra conectar todavía. Dash attack casi es suficiente. No hacen nada, ninguno de los dos aquí, la pelea de quién es el más gallina. Cuidado con ese nabo. Muy bien. Down till para castigar el, bueno, un down till para el downer. Lo agarra Sintec, excelente backer de Fred. Siento que él no se queda atrás acá. Yuka empieza a hacer su setup. Qué bien, una opción agresiva ahorita de Fred. Empezamos con un poco de neutral. Se tiran los nabos, se tiran a granadas. Le hace crouch a la granada, literalmente. Aquí es donde sabéis de que él juega este matchup. Un shoutout a Robot. Uy, se lo capea sin hacer air dodge. Ese cypher le pega. Se dieron la vuelta a las situaciones ahorita. Fred lo logró remontar esta a nivel de porcentaje. Pero estamos en la misma situación. Los dos con dos stocks. Madre, quién logra llevarse esta. Qué bien. Yuka, un grab bien agresivo. Uy, un dash attack ahí. Empezamos con edge trap una vez más. Uy. Qué agresivo Fred, literalmente diciendo. No, papá. Yo aquí, yo no quiero estar en disadvantage. Cuidado. Cuidado. Recordemos que ese F smash hace 2 frame. Muy buena opción. Vamos con el edge trap. Fred se capeándose excelente. Uy, hasta agarrando la granada. Es una buena herramienta para jugar este matchup. Vamos lentamente. Creo que la C4 explotó mientras él rebotó la Nikita. Vamos a ver aquí Nikita contra esta recuperación de Fred. Uy, no conecta. De las raras ocasiones donde ese... Donde ese uptick no conecta. Considerando lo bueno que es. Uy. Yo quería que el dash attack había conectado. Fred se está acapando con esta ahorita. 60% para Yuka en su última stock. 180. Fred tranquilizándose. Sabiendo que no tiene mucho por hacer ahorita. Un poco más de neutral. Ambos están tratando de encontrar la abertura necesaria. Y ese uptick es suficiente. 74%. Fred dándole la vuelta a esa situación. Pero... Uy, qué buen Saipi. Una recuperación muy lejana. Y lo agarra bien con otro Saipi. Fred se lleva el primer juego. 1 a 0. Excelente agresividad ahí para hacer edge guard. Sabiendo que no tiene otra opción Yuka más que hacer Saipi. No hubo ningún mix up. Estaba muy lejos. Y con eso se la lleva. Sab, avísame si todavía hay que subirla al juego. Porque no estoy seguro. Le bajé un poco al micrófono ahorita. Quizás eso puede ayudar. Y avanzamos ahorita en el segundo game. Small Battlefield. Va a cambiar de Daisy a Peach. Un cambio impresionante ahorita de Fred. Y cierto, ahorita que lo pienso. También tenemos que ir editando los datos de cómo quedaron estos dos. 3 a 2 fue esto. Por Game Data. Vamos a ver. Primero fue Mario Roy. Por lo que tengo entendido. Buen downer para castigar. Estamos otra vez en Edge Trap. Logra zafarse tranquilamente Big Fred. Hoy sí ya editamos los datos. Estamos tranquilos. Estamos esperando. Creo que la gente está jugando Friendly. Bien tranquilamente ahorita. Vamos a tener Loser Squaders seguidamente después de este set. Estamos aquí a las 8 y media de la noche. Jugando el top 8 de este primer ranqueado. Y lo agarra en medio del matching de ese combo. Bueno, una opción súper agresiva y larga. Uy. Solo un poquito del juego. Bueno, creo que le acabo de subir un poco más al juego. Ahí me avisan, por favor. Let's go, Tasty, dicen. Pero ahorita es Pitch la que está en la pantalla. Buen F-Till para castigar lo que no hizo Fred. Porque literalmente no hizo nada ahí. Qué excelente. Un buen Tomahawk. Y lo agarra sacando granada con ese up smash. Muy bien de parte de Fred. Una ventaja súper buena. Ahorita Fred demostrando que no necesita Rosalina para poder tener buenos resultados. Bueno, de hecho Pitch siendo la verdadera persona es aquí. Bueno, a Rosalina sabemos de que es una mintier. Macaco haciendo unas preguntas raras ahí. Vemos a Yuka tratando de hacer un poco de damage. Tratando de hacer un poco de jugadas. Un poco de setups. Pero por el momento Fred no está cayendo en ninguno. Y le agarra ese B-Reverse con el Fer. Cuidado. Y excelente. No hay tech acá. Es en el mismo Vance. Dice inmediatamente Fred. Yuka en momentos como esos. Son donde usualmente se toma un respiro. Empieza a tratar de ver en qué está fallando. Vamos a ver. Se pone el A-Hit Stage. El Turco apoyando a Yuka. Aquí diciéndole vamos si podés. Turco apoyando con todo. Que es su campeón le dice. Big Fred esperando. Parece que no nos vamos a tardar mucho. Ya vamos a empezar este game número 3. Fred jugando súper bien. Hasta ahorita creo que no sé si ha perdido algún game. Hasta el Sunder ahorita creo que no ha perdido ni un game. Jugando súper bien. Y recordemos de que el perdedor de este set va a jugar contra mí. Empezamos con la presión. Dauntic para castigar. No logra terminar de conectar ese Downer. Buen B-Reverse. Estamos en Smash Pill. Ups. Se flota la granada. Buen B-Reverse para capearse ese Bear. Pero logra castigar ese Whiff F-Smash. Agarra el Nabo con ese Dash Attack. Un poco más de neutral ahorita. Vemos a Fred jugando con un muy buen Spacing. Uy, tratando de agarrar. Pero la agarra ese Rollin. Cubriendo bastantes opciones. Mucho cuidado. Ese Juggling. Baja sin hacer nada. Ahorita Yuka. Uy, tratando de copiar de la granada. Fred cubriendo bastantes opciones. Y ese Oper es más que suficiente para llevársela al Stock. Muy bien. Empezamos ahorita. Uy, buen daño. Buen setup este. Le hizo bastante daño. Un Saipi para poder capearse de todas las opciones que estaba atinando Yuka. Uy. Cuidado. Muy buena paciencia de Fred. Pero no logra acordarse de dónde estaba la C4. Yuka quita la primera Stock. Buen combo. Buen combo. Buen combo. Casi fue suficiente. Un poco más arriba. Pero logra castigar al menos con una C4. Para hacer un poco de daño de su parte. Castiga a ese Saipi. Pero la granada le explota. Mucho cuidado. Fred tiene que jugar muy... Los dos jugadores tienen que jugar muy pacientes. Fred no quiere dejar esta lida ahorita. Que bien. Casi lo vuelve a poner en una situación de tech chase. Bueno, perdón. De techkear la stage. Ese Fer lo agarra con mal DI. Ya lo deja en su próximo. Posiblemente última Stock. The Winners a Yuka. Cuidado con la C4. Y tirando Basate. Basate en la voz general. Y creo que está probando su RNG. De hecho le funcionó. Porque no sé si saben lo que tiene ahorita. Mucho cuidado. Creo que tiene que jugar con cuidado. Uy. No sé en qué momento la soltó. Creo que se canceló probablemente con algún ataque. Le pega una nalgada literalmente a la Nikita. No le importa a la Nikita. A ver si logra conectar algo aquí Yuka. No hay Ledge Trap. Regresa al centro del stage. Buen Downer. Uy. Pega el Sour Spot ahí. Buen Air Dodge. Vamos a ver si hay un tech chase. Uy. Casi conecta a ese C4. Fred jugando bastante paciente. Sabe que no quiere dejar ir a esta lead. Pero una vez más con la C4. Ese C4 ha sido golet. Ahorita para Yuka. Vamos a ver si logra llevar esto a un game 3. O si Fred se lo lleva a 3-0 clean. Un Air para tratar de zafarse de combos. Muy un Abo. Un Abo a Fer. Cuidado mucho. Cuidado. Qué excelente. Un buasante edgeguard ahorita de Fred. Logró agarrarlo muchas veces. Solamente con las pocas veces que lo mandaba off-edge. Para recuperarse. Aprovechaba el momento perfecto. Para poder hacer edgeguard. Quitándole todas las opciones de una en una. Y ahorita vamos a tener que jugar ya a Loser's Quarters.